Música Tras escuchar durante dos días a epidemiólogos, infectólogos, abogados, economistas y académicos, los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordaron recoger los insumos que les dieron y diseñar una propuesta para implementar cuarentenas controladas focalizadas. Según el jefe de la Fracción de Arena, Carlos Reyes, y el presidente de la Asamblea, Mario Ponce del PCN, el común denominador de las rondas de consulta lo llevó a eso, a determinar cordones sanitarios específicos, de acuerdo al número de contagios y muertes por zonas y municipios a consecuencia del COVID-19, y no a una cuarentena obligatoria rígida a nivel nacional como lo exige el presidente Nayib Bukele. Los diputados lamentaron que ningún funcionario del gobierno se haya hecho presente a la mesa de discusión que la Asamblea realizó para ver la viabilidad de un nuevo régimen de excepción como lo plantea el Ejecutivo. Esta mañana el Tribunal de Ética Gubernamental inició una investigación por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental en la compra del Ministerio de Salud de Máscaras Plásticas a una empresa propiedad de Jorge Aguilar, suspendido por esta investigación. Para esclarecer el caso, también solicitará información al presidente de la República, Nayib Bukele, al mismo ministro de Salud, Francisco Aladí, al Registro de Comercio y a la directiva de FONAES. También admitió la denuncia contra el ministro de Salud, quien firmó la orden de compra de estas máscaras por 250 mil dólares. En este caso particular, la entidad demandante manifiesta que Aladí debió haber expuesto el conflicto de interés que suponía que la empresa Incema sea propiedad de un funcionario público. En referencia a otro caso, el Tribunal de Ética Gubernamental mandató al presidente de la República, Nayib Bukele, a informar en un plazo máximo de 10 días sobre los cargos que ejerce el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, así como su salario y el número de la partida presupuestaria desde la cual se extienden sus honorarios, entre otros aspectos. Pacientes en el suelo, otros sentados, acompañados de su oxígeno. Esas son las escenas que se ven en el área destinada para pacientes con coronavirus en el Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que ya se encuentra saturado. El área de atención a personas con problemas respiratorios se encuentra hacinada por lo que han acomodado en uno de los pasillos externos del nosocomio. La falta de camas, oxígeno e insumos es evidente. Además, varias personas se han quejado en los últimos días que la atención sanitaria es lenta, debido a que el personal de salud no da abasto. El pasado sábado, el salvadoreño José Callejas, que estaba junto a su madre, una mujer de 60 años, dijo que tenía más de dos días esperando una cama en el Hospital General. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, confirmó este martes que el transporte público comenzará a funcionar a partir del próximo 7 de julio, tal y como el gobierno lo estableció en la fase 2 de la reactivación económica del 7 al 21 de julio. Sin embargo, el funcionario aseguró que esta decisión puede cambiar en torno a las medidas que pueda tomar el Ministerio de Salud según avance la epidemia de COVID-19 en nuestro país. En referencia a esto, Herrera aseguró que han sostenido diferentes reuniones con gremiales de empresarios del transporte público para que el reinicio de servicios se haga de forma ordenada. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó al gobierno salvadoreño por la respuesta a la pandemia y por hacer caso omiso a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a las normativas de la Asamblea Legislativa. La respuesta de El Salvador a la pandemia dio lugar a numerosas denuncias de aplicación excesiva y arbitraria de medidas. denunció a Bachelet en un informe presentado en la apertura de la 44 sección del Consejo de Derechos Humanos. Bachelet también criticó las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al calificarlas como declaraciones que socavan la autoridad y la independencia de las instituciones del país, haciendo caso omiso de los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de las normativas aprobadas por la Asamblea Legislativa. Yes Música 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 Gracias.